Remar informa desde Ecuador La situación existente en Quito amerita que Remar Ecuador, dentro de su espíritu de ayuda humanitaria hacia las poblaciones más golpeadas de nuestro país, establezca la educación como prioritaria para la atención de niños, niñas y adolescentes en estado de pobreza, abandono material y moral. La consecuencia de la pobreza es la falta de educación-razón por la cual hay un alto índice de analfabetismo. Por eso, a través del proyecto de transporte escolar infantil, se pretende cubrir las necesidades básicas que tienen nuestros hogares de acogimiento de niños, niñas y adolescentes, el de transportarlos diariamente de una forma segura al Centro Educativo Cristiano Elión, brindándoles un buen servicio de protección y atención adecuada. A nuestro Centro Educativo Cristiano Elión siguen acudiendo niños y niñas, que nunca hubieran podido tener una oportunidad como esta de estudiar, y habríamos visto a los futuros adolescentes deambular en grupos por las calles drogándose y mendigando unas monedas. Remar en este momento en Ecuador tiene un régimen de hogares, alrededor de 500 personas distribuidas por edades y necesidades. Bebés, familias, mujeres con sus niños, adolescentes, niños y niñas. Para lo cual se tiene abiertos centros de formación artesanal, microempresa, centro educativo, con contratación de diferentes maestros para niños, niñas, adolescentes y adultos de nuestra comunidad, que reciben enseñanza gratuita. Nuestro objetivo. Para llevar a cabo este proyecto necesitamos contar con un medio de transporte estudiantil que ofrezca seguridad en el traslado de los estudiantes de los hogares Remarquito hasta el Centro Educativo Elión y los diferentes centros educativos. Los niños, niñas y adolescentes saldrán de las calles, del abandono, de la delincuencia, de la desocupación, de la adicción a las drogas, y recibirán educación formativa ya sea en la escuela de nuestra institución, como en otros colegios. Desarrollando así valores de estudio, empeño, responsabilidad, diligencia, dedicación, ahínco, evitando así la ociosidad, la vagancia y permitiéndoles ser agentes productivos en su sociedad. Al ayudar a esta población atendida, esperamos satisfacer sus necesidades como la educación, aumentando así las oportunidades que se les ofrecen para que alcancen plenamente sus potencialidades. Remar, 32 años, porque su corazón es inmenso y su ayuda siempre llega. Ayúdanos a seguir ayudando. Visítanos en nuestra página web www.remar.org